Si eres nuevo en YouTube, te invito a ver este tutorial. Y también te quiero invitar a ver los videos que tengo en mi canal para mejorar tu canal de YouTube. Ok, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página principal de nuestro canal y irnos a YouTube Studio. Vamos a crear listas de dos maneras diferentes. A ver, esta es la primera que te voy a enseñar, donde dice lista de reproducción creada. La vamos a dar aquí donde dice lista de reproducción nueva y le vamos a agregar un título. Yo le voy a poner nuevo tutorial. Ok, nos vamos a agregar los emojis. Ustedes aquí mismo me gusta agregar el emoji siempre. Y primero que nada le voy a poner un punto. Para que llame un poco más la atención. Ok, lo selecciono. Lo copio. Y al principio le voy a poner el punto. Y aquí lo voy a poner. Ok, crear. Ahí tienes tu lista de reproducción creada, pero aún no tienes video. Le vas a dar aquí donde están estos tres puntitos. Y le vas a poner agregar video. Tus videos de YouTube. Le vas a dar aquí. Esperas que cargue. Y ahí aparecen todos los videos que tú subes. Yo le voy a poner este. Este link. Sí, un ejemplo. Agregar videos. Le vas a dar aquí. Esperas que cargue. Y listo. Ya tienes tu lista de reproducción creada. Esa es la primera forma de hacerlo. Ok. Ahora te voy a enseñar la segunda. Ok, y la segunda forma para crear listas de reproducción. De esta manera. Te vas aquí donde dice crear un video. O una publicación. Le das click. Te vas donde dice subir un video. Ok. Seleccionar archivo. Vamos a que cargue. Y ya que cargue. Aquí es donde le pones el título. Aquí es donde pones la descripción. Aquí pones la imagen como tú quieres. Y aquí dice. Listas de reproducción. Seleccionar. Estas son las que yo tengo creadas. Pero si tú quieres crear una nueva. Le das aquí. Lista de reproducción. Agregar un título. Le voy a poner. YouTube. Tutorial. Igual los emojis. Ya saben. Que no me gusta poner el emoji. Voy a poner los mismos. Porque aquí los tengo. Copiados y pegados. Nomás. Y listo. Tú. Le pones crear. Y ahí te va a salir. Cuando tú quieras poner un video. Tú lo pones donde tú quieras. Lo puedes poner aquí. Y aquí. Si tú quieres. Y aquí. Y donde tú quieras. Y te va a salir en tres listas diferentes. Es el mismo video. Solamente lo voy a poner aquí. Y ya le das en. Listo. Y ya te aparece aquí. Que tú tienes tu video. En esta. Si te gustó el video. Déjame un like. Y suscríbete. Y si tienes alguna duda. Déjamela en los comentarios. Y yo estaré encantado de ayudarte. Gracias. No te olvides de ver. El contenido en mi canal. Que es para mejorar tu canal. Realmente lo tendrías. No te olvides de ver. Voy a la intelración.